y bueno a ver cómo arranco esto hola gente youtube como están soy yo soy ultimate y estamos aquí un nuevo vídeo reacción para el canal y bueno vamos a parar un poco de tantos padres por un tiempo vamos a reaccionar a algo de anime que pinta bien encontré en este canal llamado fanboy cacu o sea femboy cacu no sé no sé cómo se pronuncie pero bueno el título de la miniatura me llamó la atención que es la mejor de wifi de anime top 12 o la miniatura por la que vi no voy a spoilear pero después lo muestro cuando lleguen si es que aparece espero que no pero vamos a ver porque vamos a reaccionar a este vídeo ya ver que como se da este vídeo a ver si será bueno será malo no dan cringe o no bueno sin más preámbulos voy a reaccionar a este y bueno ya pasamos bien tiene una imagen de la piba esta de gorilas hola amigos de youtube me atraparon haciéndome una playudita los saludad aunque ya pensamos fuerte y el lo que no hoy estaremos viendo un top de esos bien cochinos porque hablaremos de waizus si waizus el concepto que usan los adolescentes y hombres vírgenes que nunca han estado a dos metros de una chica para personajes femeninos de anime con un gran pd potencial de dow jim sin embargo al igual que el top anterior es plenamente subjetivo de potencial de dow jim sin embargo a toki se mejora a nivel de la historia algo al igual que el top anterior es plenamente subjetivo aunque algún día quiero sacar de waifus que todo el mundo considera waifus aquí vamos puesto 12 ok puesto 12 rosa y esta quien chingados es van a decir de ustedes bueno quienes hay han jugado al pokemon blanco y negro dos o quienes entren mucho a cierta página verde seguro que la conoce rosa es esta preciosidad protagonista del mejor juego de la saga esta de mierda es sorprendente la cantidad de imágenes de esta chica me alegre de calidad de pornografía espero que otros sepan apreciar el arte oye pero no se supone que los protagonistas de los juegos de pokemon no tienen personalidad pues sí pero esta chica es la excepción pues quienes hayan jugado al pokebudo el pokemon master sex saben que mi presunta novia es la mamada xddd puntos máximos que no saben que mi presunta novia es la mamada xd no hijo de puta puntos máximos yo no creo que tenga más de 15 años de días completas con shorts hongos con coletas y los dow jing yuri con hilda arrancó muy arriba vamos a seguir viendo esto por curiosidad voy a ver aunque no tiene restricción al pp copio vamos a seguir viendo puesto 11 tamaki kotatsu la chica de la maldición exhi tiene unas imágenes así bien happens por culpa de la habilidad que el mismísimo demonio le otorgó muy god igual jeje como ya lo dije antes muy god igual jeje como ya lo dije antes nama ki tiene un trasfondo que si me pusiera a explicar aquí el video duraría 3 o 45 horas obviamente tiene algún buen dow jing muy creativo pero además de eso es tierna atractiva por su personalidad medio sonderé medio tope puntos máximos coletitas adorables caras chistosas y cuando se viste de monja o solo con el velo jeje no 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 me está dando buena vibra este video eh mico vas a elegir mico seguramente ya no sé por qué está gustando la la no sé Puesto 10 Nino Nakano, la mejor ¿Vos qué? Quintigriosa, al igual que sus hermanas Está más buena que la Nutella Pero Nino tiene una personalidad de tóxica Que me pone XDD ¿Qué? Bueno, en realidad Nino va evolucionando con el tiempo Y se convierte en una chica de 10 Yo no sé si tenés fetiche con las monjas Porque no sé por qué buscaste esta imagen, ¿eh? No lo sé Ah, me encontré esta imagen de Nino Además, cuando se corta el pelo Es literal lo más bonito de este tercer planeta Nino tiene unos doujins de calidad de artista del Renacimiento Lo cual me pone muy feliz Nino tiene unos doujins de calidad de artista del Renacimiento Lo cual me pone muy feliz Además, tiene la puta mejor declaración de la historia del romcom Puntos máximos ¡No! Carita de loca y esta imagen vestida con el uniforme de Chin 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 Que hace que me den ganas de fallar Carita de loca y esta imagen vestida con el uniforme de Chin 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 Darkrai, deja de sobrevalarme, por favor Ah, Darkrai es el youtuber ese que le gusta a Anya Pero bueno, creo que hace de broma, obviamente Aunque igual también no me da risa Está rico cogerse una embarazada ¿Qué coño dijo eso? ¿Qué coño dijo eso? Darkrai, no sé quién es Que hace que me den ganas de fallar Muy alta la música Ah, que alta el contento Mikasa, Ackerman Si, si, ya sé que muchos la odian porque según solo piensa en el Eren Pero en realidad el personaje es mucho más que eso El orgullo, la fuerza, el amor y la crueldad del mundo Son temas que si, si, ya a la chingada Mikasa es protagonista de uno de los mejores doujin que he leído en mi vida Está poniendo muchas imágenes H, yo Dibujo 10 de 10 Puntos fuertes Su carita en esta escena Su soundtrack de puta madre Y que tanto Mappa como Wit Studio Deidad Son unos bañosos que le dibujan bien sabroso el culo Si ganamos me asaltaré tu cara Puesto 8 Tatsumaki La mal llamada Loli por pendejo sin atención paternal Tatsumaki es esta heroína clase S de la serie del pelón de brothers Que me pone más prendido que la heroína XDD Tatsumaki tiene uno de los mejores diseños de la historia por la mar No sé qué decir Que te ha ido a tanta barbaridad ese chavo Bueno, su top coincido en parte Nino y Tatsumaki Bueno, el resto no lo conozco Ano bendita de Murata y la imaginación de mi compa El One Aquí no necesitas ver doujins Sigue estando cojín ¿No os dio por masturbaros un poco? ¿Eh? Pero... Aquí no necesitas ver doujins ¿Qué hijo es? Con el hecho de ver los dibujazos prohibidos que se avienta este cabrón Ya tienes suficiente deliciosidad Pero si eres un pinche loco como yo Irás a ver los fanarx y los doujins Pero son demasiado excitantes y solo el pajero dragón los soportaría Puntos máximos Su cabello verde en el viento El vestido que le hace resaltar las piernas y retaguardia Y este meme XDDD ¡Qué loco! Aqua Por favor O Darkness Te lo pido por favor Por favor Este es Konosuba No, por favor Darkness o Aqua Yo te pido eso No sé Y alguien más no sé si hay más ahí No, por favor no Puesto 7 No ¡Noooo! ¡Ay no! Era muy obvio este tigre Bueno, a ver qué va a decir ¿Por qué? Teniendo toda la posibilidad Elija a la niña explosiva Oye, lo sabía Eres un maldito loliconero Cállate y mira esta Meganin ¿No te parece que merece estar en el top? Mira la pared No, pero bueno Es tu video Y yo Respeto Tus decisiones Bueno, cada uno tiene Su gusto Si voy a llamar a la policía ¡Enviado el hombre! No sé qué pensarán Algunos amigos míos que están en las fuerzas Ojo policías Pero tengo un amigo que me es policía Y ya saben que yo me acciono cosas Mira la parece como una gótica De esas bien preciosas Que encuentras en el centro Mira que parece una gótica Que encuentras en el centro ¿En qué mundo vive este? Bueno, en tu cabeza Puede ser Una vez aclarado eso La chica es amamada Es una roleplayer bien locochona Con la que nunca vas a parar de reír Y en cuanto a Dowdyns Es gracioso Que es la que más tenga de Konosuba Siendo quienes son sus competidoras ¿Algunas imágenes? ¿A qué? Que es la que más tenga de Konosuba Siendo quienes son sus competidoras Autismo Algunas imágenes son buenísimas siempre y cuando no parezcan de Monogatari Y le pongan los muslos bien sabrosos Puntos máximos Las medias altas y la venda Las mamadas que dice Y que es flaquita pero bonita Ay, Dios santo No sé qué decir Me están dando escalofríos de este seguro Ah, es la mitad del video Vamos, recién Yo creo que chica no va a elegir Estoy seguro que va a elegir a Kaguya Miren ese seguro Kaguya Porque me parece que le gustan las planas ¿Qué? No Es peor de lo que me imaginé Ay, no Esta chica es básicamente la castrosa del salón Pero versión God Se la pasa mame y mame Que es muy correcta Pero a la hora de la verdad Tiene una mente bien pecaminosa Esto es buen potencial para los Wallis Eso no Bueno, sí sé que la verdad Mico Hino Cuando crece Ese fue un sueño Creo que leí así No leí un manga Solo vi un video Que narraba el manga Que pasa en el futuro No sé Que cuando el chico ya tenga más de 20 años La Hino deja de ser una piba correcta Y se vuelve una fiestera Pero hasta ahí Que solo toma alcohol y ya está Nomás está nada explícito Y se vuelve una piba correcta Sacate de alguna página Y se vuelve una piba de otro lado La mente bien pecaminosa Esto es buen potencial para Wallis Es una lástima que Mico No saliera mucho en la ova Esa toda chistosa ¿Qué hicieron? No, esa ova Una vez lo vi En la pandemia No lo volví a ver más Los marranos de A1 De Kaguya y Chica Pero bueno No Puntos fuertes Nosotros somos un dos menores Las medias completas Y su shit con el de Shigami Con el cual me identifico XDD ¿Qué hiciste? Shigami con el cual me identifico XDD Pero bueno Puntos fuertes Su cara de tierna atractiva Las medias completas Y su shit con el de Shigami Con el cual me identifico XDD ¿Qué vamos a identificar Con un bono a chica? Puesto 5 A2 ¿En serio? Del videojuego Del cual lo más famoso Es la chica principal Por estar buenísima Tuaifu es una chica Que sale dos segundos En el juego En primera no sale dos segundos Y en efecto Mi estimado traga pitos Si bien 2B Tiene un diseñazo A2 es mucho mejor Para mí Y no es solo Porque vaya enseñando más Sino que tiene la personalidad Así como de una tomboy Y su peregrina Y dragón bolesca Si no son muchas Tiene varias imágenes de calidad Porque a quien se engaña Está más antojable que nada Además es divertidísimo manejarla Y tiene una historia Y finales espectaculares Puntos máximos Ambos peinados Tanto el largo Como el de onguito Esos shorts Y su personalidad De Ryuko De kill la kill Oh me vengo ¿Para 4? Pero yo pensé que ya Ya llegaba el 1 Ay no me está dando nada Mi risa No me provoca ni una emoción No sé El video es muy raro puesto 4 lluvia lobster la mejor chica de edgy tile en primera está para chuparse los dedos como la mayoría de esta serie pero además tiene una carita que dan ganas de darle un abracito lluvia es súper graciosa y ocurrente diciendo cosas sin ningún contexto y en tercera persona lo cual es adorable además tiene de los mejores momentos de esta serie de mierda por lástima es difícil encontrar muchas imágenes de lluvia por internet pero no hace falta ya que el hijo de puta de masima nos da suficiente contenido xdd puntos máximos sus muslos que resaltan con las botas su carita de felicidad y su gorrito para eso anime tendré que ver si son muy fan de son muy otaku yo no ni en puta ni nada voy a enviar esos animes puesto 3 morgiana esta preciosidad es una chica que así como te puede matar de ternura con sus caras esta preciosidad que me va a matar de ternura ay que bonita también puede partirte la madre con esos muslos que son en mi sincera opinión los mejores que nos ha dado la industria que rico hay morgiana es un poco tímida al principio pero con el paso del tiempo se va alegrando más de la vida por alguna razón hay muchas buenas imágenes de ella a pesar de lo olvidada que está en la serie puntos máximos su carita piciosa sus muslos y deja ver su falda jiji que me encanta de una mina su mulo que me encanta de una mina su mulo que me canta de esta su mulo más de su mulo su mulo mulo de pollo ah ya 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 ja ya ja 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 ay pero herrrrrrr managedmustn qué, ay bueno que te puedo decir amigo salto, defuado en el contacto femenino se nota que tenes salto de sobra eh por alguna razón hay muchas buenas imágenes de pensamiento imágenes de ella a pesar de lo olvidada que está en la serie puntos máximos su carita piciosa sus muslos y deje de su falda jiji puesto 2 cagura cagura es súper graciosa y bonita además como dije ya con el paso del tiempo y los times que se va a poner graciosa y bonita además como dije ya con el pan se parece a nino eso del tiempo y los times que se va poniendo mejor xd ahora es un personaje muy bueno y con peleas chingonas que harán que te encariñes mucho con ella y mucho de ella sobre todo si son del chip ese que tiene con el pedazo de psicópata este tremenda obra de arte pero qué pasó porque kagura está en el puesto 2 bueno puntos máximos las tonterías que hace las caras chistosas que pone su peinado y traje chino y sus muslos glu punto de vista este pibe el que hizo el vídeo tiene que estar secundaria no espero que no tenga más de 20 años porque no sé si tiene más 20 años que no se acerque nunca a una escuela secundaria que prohíban su paso por favor da miedo puesto 1 marca al bar maquita bebé llega para reclamar su puesto como de y así es entre el anterior vídeo y este ley casi todo su liter y puedo decir que la quita es una super waizu en primera es una protagonista que va madurando de una manera increíble y que cada vez más te gustará su desarrollo y son muy maduras para mí era lo típico que dicen los pedo veras cómo se relaciona con los demás en especial con sus ship el sur jeje además tiene un diseño super cool y tierno a la vez con su barco leo de una gabardina negra pero con esa cara preciosa y sus coletas en la serie le hacen mucho bullying por su falta de atributos pero está toda preciosa la verdad su personalidad es bastante en la serie la cara de trompada pero está muy bonita la verdad como falta de atributos pero está toda preciosa la verdad su personalidad es bastante tierna a veces pero normalmente tiene un carácter fuerte lo cual la hace 100 veces mejor para mí hay algunas imágenes buenas donde se le ve todo jeje pero mis favoritos son esas de su ship con sul que son lo más bonito que veremos en este mundo además tiene el apellido de mi compa el gorilaz puntos máximos apellido de mi compa el gorilaz puntos máximos su coraje coletitas y carita de ángel su estilo genial y su mini falda xd y bueno chicos espero hayan disfrutado el top y compartan el suyo en los comentarios si me lo piden mucho les pasaré las imágenes que vieron en este vídeo en full xdd no 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 gracias estoy bien estoy bien no necesito nada los con monas chinas y nos vemos el próximo vídeo bueno amigos seguí haciendo vídeos deseo suerte pero a mí no me gustó porque ahí seguí con la tuya yo sigo con la mía ok no te pagues tanto con anime pero bueno yo no soy quien para decirle que cada uno haga su vida o pagues el gol lo que quiera pero bueno porque hay gente creo que esto ha sido el vídeo más raro que he visto de la semana solamente porque en internet hay cosas más raras por ahí porque si te gustó bueno sé qué decir y quizás debo tapar unas cosas porque estaba puso demasiadas imágenes no por eso no me jodas no sé cómo me recibirá youtube cuando yo lo suba bueno creo que eso ha sido el vídeo de hoy si te gustó ya sabes la gana me gusteada puedes compartir vídeos y suscribirte a este canal para más videos reacciones como este y espero que ya más normales bueno eso es todo por hoy yo soy ultimate nos vemos bye chau adiós bye 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 no se pague tanto bye tienes 5 no importa para el sexo no hay edad noches no con y